Para que tengamos una magnitud, el Ministerio mueve más o menos esa cantidad de kilos de alimentos mensuales. O sea, lo que habíamos dejado era para que ella continuara el proceso de contrataciones que también lleva un tiempo muy largo, por lo cual uno no puede suspender. Ella no solo entregó lo que había, sino que cortó todas las licitaciones públicas que estaban corriendo, las fechas, las publicaciones y luego, por supuesto, la adjudicación del trámite. Las dos cosas hizo, cortó y no entregó lo que había. Ellos van quedando en contradicción. Yo recuerdo a Guillermo Francos en la Cámara de Diputados, en enero, en el momento de la explicación de la ley Omnibus, alguien le preguntó por la emergencia en Bahía Blanca, por esa cola de tornado brutal, y él dijo que lamentablemente no habían asistido porque el Ministerio de Desarrollo Social de la gestión anterior no había dejado nada en los depósitos. Está ese video y fue público. Yo le contesté que la auditoría de corte ya daba cuenta de esa cantidad de elementos que habíamos dejado y que había una voluntad de Javier Milei de no entregar nada. Como no entregó nada en concordia, como vemos lamentablemente los colchones, las frazadas, las sábanas, el repelente que era sumamente necesario en el mes de febrero, bueno, todo eso que ustedes ven es un poquito lo que vengo diciendo yo. Es ignorancia, es incapacidad, es crueldad, ya no como una pregunta a esta altura, sino como una afirmación. Realmente estamos ante una gestión que no entiende la necesidad que tiene el pueblo. Está lejos de entender, Sandra Petovelo, los cientos de comedores. Esta cortina de humo, de decir que todos los comedores no existen, es una gran mentira construida al calor de que no quieren entregar un solo kilo de harina, ni de arroz, ni de leche, ni de azúcar, ni de nada. No, 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 no.